Decídete, ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy un amor, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Bueno yo, aunque mi amigo eres No dudes más, dime lo que sientes Y yo, no sé qué hacer Hazte mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para ver Sorprendo las miradas Según ti no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor De un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña 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 Y mañana trataré de sobrevivir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti. Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá. No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar. Solo haré para ti esta tu última canción. Y será la última noche que te quiera. Será la última noche que te brindé. Juro que me olvidaré y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarme. Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor pero me equivoqué. Sueño cruel después de tantas noches de amor. Nada quedó solo, solo tu canción. Así que me olvidaré. ¡Gracias! En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó Solo tu canción Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto ¿Dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Si quisieras regresar Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar mi triste realidad Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Por supuesto Y del agua Me recuerda a ti Solo a ti Chantal Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba, me dijiste adiós, creí que lo mejor, para mi corazón, era olvidarte. Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más, no estoy muriendo de tristeza, de soledad, necesito tu amor, me hace falta el calor. Como te extraño, quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz. Decirte que te amo, que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo, he comprendido. Que sin ti, tan solo soy, un pobre mentirio. Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más, no lo soporto más. No lo soporto más, no estoy muriendo de tristeza, de soledad. Necesito tu amor, necesito tu amor, me hace falta el calor, como te extraño. Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz. Decirte que te amo, decirte que te amo, que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo. He comprendido que sin ti, tan solo soy, un pobre mentirio. He comprendido que sin ti, tan solo soy, un pobre mentirio. Gracias por ver el video. Música Eras todo para mí Pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo Para soñar E intento olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta No, solo sé Que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta No, solo sé Que duele La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes Tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas Y no me pidas una explicación No, no me pidas una explicación No tengo la respuesta No, solo sé Que duele Que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas la misma H Boom Que duele Y no me pidas una explicación Que porque estoy triste, no, yo no tengo nada Y si es porque te fuiste, no, ya ni me acordaba Que no sea divina Una honda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Que yo siempre vivo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Que para mí No vales Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la fe No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere No te puedo más No te puedo más No te puedo más No te puedo más Una lágrima No basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Ya todo Te eludí Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte De quedarme Siempre Juntito A ti Te lo pido Por favor No me mires No me mires Con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Te lo pido Y a todo Te eludí Ten compasión Ten compasión Te lo pido ¿Qué más te lo pido? De quedarme Siempre Juntito A ti Con la lágrima No, no basta Qué sorpresa, qué sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado Tal vez, de alguien que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto, hasta el final Tengo miedo Tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto, hasta el final Vida de mi vida, y tú siempre serás Vida de mi vida, y tú siempre serás ¡Ni me miras! ¡Ni me miras! ¡Ni me miras! Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti ¡Ni me miras! 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 Sin tu amor ¡Ni me miras! 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 No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo No hay veces que paso tantos días Sin escuchar tu voz Ya te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos de todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto ¿Será que de ti Me empiezo a enamorar? Yo he sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Me empiezo a enamorar Y hablamos De todo un poco Me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo He pasado mucho tiempo Ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Mi vida Tris Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre A mí me daban A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Amor, cansado de buscar amor, amara Y solo tú fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú Mi vida eres tú ¿Ya conoces este video, no? Claro No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Yo pagaría con mi vida Para que no sufriera Es que sí Es que ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Si algún día pensaras en mí Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día Si algún día pensaras en mí Y quisieras Y quisieras Yo pagaría Con mi vida Con mi vida Ya no eres Ya no eres mía Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Reconozco Yo te extraño Te extraño Que mi vida Y si la separe Que tú Ya no eres mía Que mi vida Y si la separe Que tú Ya no eres mía Tú Y si la separe Creo que voy A llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame Abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me manda Adiós amor Adiós amor Es que te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Pues me duele más Es que te amo Es que te amo Es que te amo Separarnos de más Es que te amo Música Te amo Encuéntralo, pues te he vuelto a ver, en los brazos de aquel, y él no soy yo, que coraje lo soy. Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, ha sido tú. Nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti. Dime y fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. ¡Gracias! Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, ha sido tú. Nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti. Dime y fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Dime y fue por soledad, solo te quiero a ti. Dime y fue por soledad, solo te quiero a ti. Dime y fue por soledad, solo te quiero a ti. Te quiero, mi amor, por ti mi alma superé, y tú eres la razón, de mis noches tristes. Te quiero, mi amor, te quiero a ti. Te quiero, mi amor, no renunciaré, no renunciaré, a vivir sin ti. Te quiero, mi amor, te necesito, es necesario, te pido, que perdones ya, el pasado cuando yo. Te hice mal, te hice mal, te hice mal, te hice mal. Te hice mal, te hice mal. Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Porque te hice mal, porque te hice mal, no merezco nada de ti. Porque ni con mi vida pagaría. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. Te quiero, mi amor, te necesito, es necesario. Te quiero, mi amor, te pido, te pido, que perdones ya, el pasado cuando yo. Te hice mal, te hice mal, te hice mal. Porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Te hice mal, porque te hice mal, porque te hice mal. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría. Te hice mal, tus lágrimas por mí. Te hice mal, porque te hice mal, cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba. Te hice mal, porque te hice mal, porque te hice mal. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. Tus lágrimas por mí. Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video No Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar a los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar a todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser que de raro tiene que me haya perdido por una mujer No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso a los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar a todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder aquellos que tengan el mismo problema me van a entender una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer que de raro tiene que me haya perdido por una mujer que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer En la luz del mundo, todo el mundo ha perdido por una mujer políhosode, agarró, 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 agarró no hay por散 aura de piel que de raro con novedor Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor, palabras que no eran sinceras, todo una mentira fue. Pobre tonto que te ofrecía lo poco que él tenía, pobre tonto que te ofrecía solo su vida. La casita que juntos soñamos ya no será, ay hasta pena me da. Tú te reías de mí y yo ilusionado, pobre tonto enamorado. Sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía. Era la noche fría, la luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía, era la noche fría y la luna me miró. Sin querer caminé. La luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía, era la noche fría y la luna me miró. Ay, hasta pena me da, yo ilusionado, pobre tonto enamorado. La pena, la pena que yo tenía, era la noche fría y solo ella miró. El día que te encontré, me enamoré. Tú sabes que yo tenía, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Ay, como dijo Michel de Adolfito, si ya pa' que quiero la tumba, si ya me enterraste en vida. No quiero que regreses nunca, no. Te quiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. 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 Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte a mi lado Vida mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza Para mi tristeza No sentir Mi razón Por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Por la vida Quisiera yo saber quién es el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo No me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de felas Las noches Las noches las paso ahí encerrado Mirando a aquel retrato Rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Jamás, jamás, jamás Podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella De vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando a aquel retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quien hace el vino No, 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 no Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción A tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tu siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se junten por Dios Que mi alma se vayan contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tu siempre tendremos razón Oh, 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 oh No me hace falta tu amor, no necesito mirarte, mi pena ya se escurró, la que me diste al marcharte. No me hace falta tu amor, porque ya logré olvidarte, y cuando pienses en mí, también tendrás que sufrir, al saber que me fallaste. Fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena, ya tengo otro nuevo amor, me libró de mis cadenas, y me hace falta tu amor. Espero que así lo entiendas, si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena, ya tengo otro nuevo amor. Me libró de mis cadenas, me hace falta tu amor, espero que así lo entiendas, si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer, ya no me importas, no vuelvas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!